Hola, soy Ori, aquí estoy con FIFA Manager 22 y el Sefil, estamos ante ese partido que puede decidir el ascenso, nos enfrentamos ante el Skanthor United, primero contra segundo, ahora mismo con 6 puntos de ventaja, ya que en la última jornada, bueno, yo se dieron, nosotros hemos tenido algún empate en este último bloque, estamos con bastantes problemas de juego, pero mantenemos una buena ventaja ahí, tenemos aquí ese mejor partido, partido en la cumbre, ya que se enfrenta primero contra segundo, 82 puntos por 76, está siendo increíble que con estas cifras goleadoras estemos teniendo problemas para, bueno, con estos números para poder tener ascenso, pero es que en la última jornada ellos han perdido, si no estaríamos a 3 puntos, habíamos tenido 2 empates en las 8 últimas salidas, pero afortunadamente en la última salida hubo una victoria, ellos perdieron en casa además, que nos da esta renta importantísima. Bueno, partido en Hanlen Town, con ese 3 a 0, y vamos a ver los de este bloque, empezamos con el Bradford, donde empatamos a 1, un partido que ya no estuvimos muy finos, nos lanzamos con un gol de Mampala, pero se veía venir que en este partido no lo estábamos dominando y terminaron empatando. Partido bastante malo, un poco ahora quedó jugando, no estuvo fino, pero de medio campo hacia arriba, muy mal partido, muchos pases fallados, problemas para crear ocasiones, y bueno, pues al final un punto, tal y como está el partido, pues, bueno, no estuvo mal, pero cayendo el juego a veces de forma inexplicable. Sacamos el partido en casa ante el Oxford, 3 a 1, a pesar de que los 4 minutos llevamos perdiendo, pero bueno, los goles de Deiman Pala antes del descanso nos dieron una ventaja y en una contra ya. Gol Club cerró, pero bueno, sufrimos mucho, ahora un partido de Zermen, en defensa y Male, aunque no estuvo muy fino, defensivamente, bastante mal, y Prior, bueno, con esa amarilla, Arak, bueno, dos asistencias, descansando Wormann que no estuvo muy fino en el otro partido, ya recuperando algún lesionado, y ellos realmente tuvieron un gran partido, pero sufrimos, sufrimos a pesar de tener muchas ocasiones. Partido muy loco y muy abierto. Y ese otro empate fuera ante un equipo de la zona baja, donde volvimos a estar por detrás rápidamente, y afortunadamente empatamos también relativamente rápido, pero otro mal partido. Mal Zarm esta vez, venía a hacer un buen partido, mal Angel, mal Maurer, defensivamente con muchos problemas, mal Gris, defensivamente, bueno, ante los cambios no aportaron mucho, y bueno, otro partido en el que nos costó mucho fuera de casa, estamos jugando bastante mal. Eso hacía temer por este partido ante el Darlington, en el que volvemos a jugar fuera, y esta vez ante un equipo con un poquito más de entidad, pero bueno, un gol de Arak rápido, de una ventaja, luego Wormann hizo dos goles, ellos no estuvieron muy finos, un partido muy sólido, sobre todo en la segunda parte, en la primera nos achucharon mucho, tuvieron ocasiones, pero nosotros hicimos los goles, luego ya sí fuimos más superiores y generamos más, y disfrutamos de más ocasiones. Hemos hecho ya un fichaje de cara a la siguiente temporada, que es Calum-Wayland, un centralampista, es una de las posiciones que tenemos que reforzar sí o sí, así que bueno, ahí lo tenemos. Hemos renovado a Sigurd Parson, Realmente pues a la cual ya James, Parkinson y McDonald, quedan sin contratar también al chaval este, que intentaremos ceder, a ver si puede crecer. Y bueno, seguimos un poquito buscando opciones. Portero uno que teníamos no ha renovado, este va a ser muy difícil, tiene mucho valor. Tenemos aquí un central, con buenas opciones, está ahora mismo lesionado, pero bueno, porque este centralampista está muy en forma, pero bueno, lo que nos puede venir bien, el lateral izquierdo no hemos conseguido contratarlo, el Westhand intentó renovarlo, pero tampoco ha renovado, así que bueno, queda esa opción. No, mira, Wallner tiene contrato, o sea, se ha renovado. Este ya no nos vale. Este ha renovado el contrato. Así que, habría que pagar traspaso, y en principio buscaremos otras opciones. Los otros centrocampistas, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, porque ahora mismo lo que tenemos es la misma plantilla, que la temporada pasada, esto no me termina de hacer caso. Vamos a ver si soy capaz de... Este no va a renovar, Parkinson ya veremos, pero no me termina de guardar algunas cosas, para esta planificación. Bueno, también hemos hecho contrato a un par de juveniles, a Papayor Yu, ya lo sabíamos, el contrato, y también a este lateral que ahora mismo está lesionado, de los que terminarían, pues no hay mucho más, quizás este defensa. Se podría probar que el resto bastante flojitos. Así que bueno, veremos si a este le terminamos haciendo contrato. Bueno, para el partido. Mail, que está en un momento de hora muy bueno, con Angel, Guti y Kokorakio, Kokorakio, bueno, pues parece que ahora empieza a tener un poquito más de consistencia. Burr, Aidejan, que no está en muy buena forma, ven en el círculo. El peor, Kokorakio, que de momento le quita, por el momento se agresa el puesto. Voy a jugar Sigul, Parkinson también izquierda, que ya está jugando, pero bueno, vamos a meter a Aidejan, y Wormann Bampala, Bampala que viene de lesión, le ponía un poco de forma, ahora que no está jugando, para ya recuperarles de lesión, ha jugado poquito desde entonces, y bueno, Healy que no está teniendo muchas opciones, Kooper ya ha también recuperado, quizá podríamos, ¿no, Kooper? Creo que, no sé si tenía contrato, sí, pues quizá lo mantengamos, esa última temporada, como posible suplente, veremos ahora si recupera un poquito de forma, pero seguro que pierde mucho en antibajos, y demás, por tener esas opciones, y bueno, partido obviamente, que hay que poner, vamos a poner partido más importante de la temporada, máxima entrega, y bueno, prácticamente con alguna lagunilla, un trabajo en equipo decente, el ambiente, pues bueno, va mejorando, pero le está costando, y bueno, una derrota nos deja, solo tres puntos de ventaja, una victoria, pues yo creo que ya, prácticamente, sentenciaría, no, nos quedan ya, más que, cinco o seis partidos más, unos siete partidos más, la siguiente semana tenemos dos partidos, puede ser complicada, después de partidos de exigencia física, y se espera prácticamente lleno, en el campo, espera prácticamente lleno, bueno, mira, aquí al final nos está indicando, hasta en el preview, parece que había, dos mil y pico, que no sé, que ha pasado, dos mil cuatrocientos, dos mil cuatrocientos, pero ahí, al ser un, partido de, de categoría superior, no, habrá ese, llenazo, y bueno, nosotros vamos a jugar, con nuestro uniforme, aunque claro, yo creo que así, se puede diferenciar bien, afortunadamente esa derrota, que han sufrido ellos, en la última jornada, nos da vida, es que si no, nos pueden empatar, y a puntos, pues llevar una buena renta, me digo que, últimamente estamos jugando bastante mal, sobre todo defensivamente mal, estamos haciendo muchos pases también, nos cuesta también encontrar, los goles, los goles, A la espeja de puños del portero, intentando llevar iniciativa. Mucho por esa banda izquierda, encontrando a un delantero, tiene que hacer la entrada dura, se va a llevar la tarjeta, muy temprana, va a tener problemas atrás, fácil, se orientó y ya no nos descarga con la tarjeta de defensa muy pronto. A la puerta, en banda. La jornada se ha estado a un nivel altísimo, de una parada de mérito, se está viendo muy bien en los últimos partidos. Vamos. 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 Así, corrigiendo ahí, otra vez jugando por izquierda, cargando mucho el juego por ahí. Vamos a agarrar un palo para que no va a llegar. Esto no va a ser directo, estamos viendo muchos partidos, estamos viendo muy locos, mucha ida y vuelta. A ver si encontramos la mampala que dispara, trapa a Watson, punto. El partido está siendo bastante clácido. Estamos rotiando muy solos. Ahora corrigido por Bayvis. Entre Wormann, lo vamos a buscar directamente, dispara desde lejísimos. Espeja de puños. La opción que tienen. Contra restrada por mí. Ya se han hecho con el control. Mantemos esa buena ventaja de dos goles. La etapa con Kuh-Kuh, punto de bueno. Voy a corregir el vuelco ahí, porque no se puede quedar solo. No. 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 Está intentando cobrar nivel. Al final va a ser útil para las siguientes temporadas. Bueno, muy superiores. Entonces, aparte, en las ocasiones, el tercero no es el definitivo, pero está muy bien. Venga, vamos a por el partido. un poquito gris y luego el tema físico la defensa me cuesta bastante con un poquito de suerte que termina contra su opción que pues tan chorrado se nota cuando el tema de entrega ya estamos en el partido clave de la temporada hay ahí de Jan para Angel pero llega muy tarde dejar aquí mucho hueco aunque el juego más directo eso no es problema para Woods Bala buscando el hat-tricks se hace el delantero la chula fuera no lo tenía todo a placer hoy se descapa ese balón y vamos a sufrir en el final del partido es para holandito Emil que lleva grandes actuaciones pues falla en el día de hoy bueno vamos a ir a Dark Warman y de momento vamos a esperar que esto ahora debe venir el asedio arriba ok de Jan podrían poder ser uno de los que están siendo sustituidos este es el problema se viene mano a mano que no se me termina de quedar porque arriesga falta vamos para que la ha clavado vamos para Patrick directamente en lo único que hemos dicho en toda la segunda parte y para el rey para saber que el definitivo se va a dar la semana para así vamos a hacer sustituciones que es vamos a meter ahí al exterior y vamos a meter a Paip ahí de Jan Ahí, ahí de Jan Se iba ya Se iba ya No tenemos cambios No tenemos cambios 20 minutos Resionado, saca la falta Capai, que no marca el lesión No sabe reaccionar Me mete la cabeza ahí Vamos a hacer el cuarto Porque realmente no tenemos cambios, ¿verdad? No No tenemos cambios, ¿verdad? ¡Gracias! Paro de lejos, intentando recobrar forma después de una larga lesión. Notan las ganas de exceso. No se nos quedan sin los grandes lanzadores que teníamos. Bueno, he vuelto a hacer un gol de palpa. Vamos por aquí. En su posición. Cortando lo que pasaba por ahí. ¡Gracias! 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 Y se acaba el partido con ese 3-1. Importantísimo. Porque haremos ya nueve puntos de ventaja. Y con lo que falta, pues prácticamente... Es casi casi acariciar ya el ascenso. Los partidos han sido infinitamente superiores. La verdad, en los partidos entre los grandes estamos jugando mejor. Entre equipos más pequeños. El partido ahora en Mampala. Los cambios no están, últimamente, aportando mucho. Y bueno, ahí está Mampala como hombre del partido. Y esa ya ventaja importante que tenemos para mantener la primera plaza. Es que 107 goles llevamos. 33 en contra. Que tampoco es que sea una cifra muy baja. De hecho el Farsley Celtic. Tiene 26. Vemos que nosotros grabamos nuestra cifra goleadora. Es brutal. Ganamos muchos duelos y fuimos muy peligrosos en el frente. No sepa Mampala. Está muy bien en este momento. Lo tenemos jugando. Ahora tenemos un equipo bien establecido. Has visto que el equipo trabaja. Sexta vez que entra Mampala. En el 11 novena. Ben Lezir. Esos ya 36 goles. Que lleva Mampala. Increíble. El 25 de Wormann. Que no son pocos. Es que solo con esos dos. Vaya tiempo de la goleadora. Que debería haber sido. Más que suficiente para. Seguir el ascenso. Sin sufrimientos. Bueno. Hay Dejan. Sobrecarga dos semanas. La ingle. No es. Nada grave. Así que bueno. Vamos a tener un descansito. Para los siguientes partidos. Que bueno. Tenemos ahora una semana con dos partidos. El Kensson. Que bueno. Es un rival. A priori de nivel. Aunque no. Está muy allá. El 15. El 15. El 14. Por ahí. En mitad de tabla. Así que bueno. Ya. Prácticamente. Nos queda. Ya. Dar la puntilla. Hacer. El ascenso. Matemático. Siempre y cuando. No tengamos. Más problemas. Hemos tenido de juego. En los últimos partidos. El equipo. Bastante bien. Otra vez. Ha recuperado forma. En el tema de Inalga. Ha vuelto. Ha mantenido una estructura. Bastante buena. Tenemos a Burk. Como principal. Aunque ahora. No es así. Pero tenemos. Bastante jugadores. Influyentes. Lo cual. Nos da. Un. 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 Bastante. Así que nada. Vamos a dejar aquí. Queda muy poquito para. Para cerciorar. El ascenso. Así que bueno. Vamos a conseguirlo. Y. Seguir ascendiendo. No. Vamos a mantener mucho equipo. Seguimos. Ojeando. Jugadores. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos. Este. Este otro central. No, es el que ya no hemos podido hacer porque había renovado. Podríamos ver este otro. Lo que pasa es que este yo creo que no me gusta mucho. No tiene activo, jugó algo bastante polivalente. Pero bueno, seguiremos allí. Vemos alguno más en ojeo y a ver qué podemos traer para mejorar un poquito el nivel. Porque si ascendemos vamos a mantener el equipo y obviamente sufremos mucho. Pero bueno, veremos cómo nos podemos reforzar también. Y luego habrá que ir viendo un poquito qué establecemos. Vamos a echarle un ojo. Bueno, de hecho tenemos que ir restaurando. Tenemos que restaurar algunas secciones. Así que lo vamos a ir haciendo. No sé si está todo... No me había dado cuenta de esto. Hace mucho que no entraba. Aquí hay que hacerlos. Está el segundo equipo que no usamos. Está bastante malo. Pero bueno. Y ahí habrá que ver con qué nos ponemos. Qué vamos mejorando. Qué vamos haciendo. Porque tenemos bastante opción ahí de mejora. Para seguir evolucionando. Aquí por el tema de afición. De momento no mejora mucho. Pero bueno, esperemos conseguir un poquito más de masa social. Que el campo se vaya llenando más. Para tener más ingresos y poder seguir creciendo. Qué complicado es. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Me despido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.